Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Claro, muchas gracias Carlos, saludo a todo el auditorio y espero que Pepe Cárdenas salga bien siempre. Pues en efecto, los medios ya muy temprano se informó del caso que tenemos en Sinaloa, un paciente masculino de 41 años de edad que arribó aquí a Culiacán el día de ayer alrededor de las 14 horas y que está en un hotel de la localidad aislado, estable, clínicamente bien, se mantiene sin fiebre y prácticamente sin molestias al momento. Por protocolo se mantiene ahí aislado con las heridas correspondientes. Está prácticamente sin medicamento puesto que no ha requerido. Él presenta una comunicación muy asertiva y muy colaborador. Mantendremos la vigilancia. Es importante señalar que junto a él venía otro compañero del trabajo que también se encuentra asintomático, sin molestia alguna. El primer caso sí traía al principio fiebre, dolor de garganta. Actualmente ha estado ya sin fiebre. Los médicos decimos afebril. El otro caso siempre ha estado sin molestia alguna. Sin embargo, por protocolo se mantiene también en vigilancia y con técnica de aislamiento. No hemos tenido ningún otro reporte de caso sospechoso aquí en Sinaloa. Hasta el momento estamos haciendo la búsqueda obviamente de los casos que venían en el vuelo junto al caso. Como tal, el protocolo establece que son las dos hileras de atrás, dos hileras de adelante, en las filas y dos laterales. Ya tenemos localizados a los casos y estamos precisamente en la valoración de los mismos. Hasta el momento es el único caso como tal confirmado en Sinaloa. Correcto, doctor. Y entonces, bueno, simplemente reiterar, en estos momentos lo que hay que estar atentos es a la información, a la confirmación que ustedes puedan dar de este segundo caso sospechoso. Y la pregunta, doctor, en términos de la capacidad de realizar pruebas y tener diagnósticos pronto, ¿cuánto tiempo puede demorar y qué tanta suficiencia del insumo de las pruebas tienen ustedes allá en Sinaloa? Sí, el Laboratorio Estatal de Salud Pública en Sinaloa recibió una capacitación a nivel federal y aparte los kits correspondientes. Se nos entregó una dotación prácticamente para doscientos pacientes. Y obviamente entrará si fuese necesario. Esperemos no requerirlas, ¿no? Pero ahorita estamos preparados para ello de manera correspondiente. Correcto, pues, doctor Efraín Encinas Torres, secretario de Salud de Sinaloa. No lo entretengo más. Muchas gracias, doctor. Nos parecía importante tener también conocimiento. Decirle a Sinaloa que tiene el primer caso fuera de la Ciudad de México confirmado y uno más bajo sospecha que las autoridades están primero en coordinación a nivel estatal federal y dos, en estos momentos y por la explicación ya que es muy reiterativa sobre el alcance, la peligrosidad, la letalidad de este COVID-19. Es cuestión de estar informados, atentos con las precauciones que ya se han repetido, estas medidas, digamos, de higiene básicas, cotidianas y pues nada, para adelante. Correcto, Carlos. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.